bueno amigos pues nada ha sido escasamente dos segundos vamos a empezar ya 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 ahora ahora ya estamos andando más rapidito como vais viendo paso sigue siendo paso diagonal objetivo 730 o menos todo lo que se pueda menos o menos supongo que ahora habrá bastante cabeceo y la estabilidad dejará mucho que desear eso es lo que me interesa a ver el mod más leyes qué tal es aquí ahora a la derecha pasos cortos y rápidos no largos y para que haya más frecuencia pasos cortos y rápidos así conseguimos mayor velocidad y menos a la derecha ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a bajar la cuesta ya. Rápido anterior. 7 a 50. ¡Vamos lentos! ¡Gracias! 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 7 a 50 marcaba. Vamos a ver ahora, después de ese bolillo. 7 a 40 debería ir. 7 a 32. 7 a 32. Estamos en la velocidad. Y ahora, en nada, a sostenerla. Que es lo más difícil. Todavía habrá un poco de mejora, pero en nada se acabará. 7 a 20. Ya empiezan los problemas. Aquí hay que mantener nada más. 7 a 19. Bien. Ánimo. Ánimo. A mantener 7 a 20. Estamos a unos 400 metros de terminal. Estamos a unos 400 metros de terminal. Este es el punto más bajo. 7 a 18. Ahora empezamos a subir un poquito. Y luego bajamos. ¿Veis dónde está la caseta? Esa pequeña a la derecha. Eso es un partidor de agua. Ahora os cuento lo que es. Es para controlar el agua que va en la conducción. Que iba. Ya está fuera de servicio. Vamos a mantener velocidad. Mantenemos velocidad. 7. Espérate. No sé qué del Facebook. No puedo llevarlo. 7 a 15. Ánimo. 7 a 15. Vamos a mantenerlo. Ahora ya estamos subiendo. Y dentro de poco bajaremos. Y terminamos el kilómetro. 7 a 15. 7 a 15 seguimos. Está bien. Sigue así. Vamos, vamos. Ya estamos casi. bajando. Cabeza recta. No tiréis la cabeza hacia abajo que perdéis segundos. Cabeza al frente. Igual que a los corredores. De 1500. Igual. Lengua pegada al paladar y al diente. 7 a 15. 1 a 15. 2 a 15. 3 a 15. 3 a 15. 4 a 15. 1 a 15. Compray. 7.18 7.15 72 le hemos pasado peor a ver un poco más aquí estaría vamos a volar hasta el paso de abajo que es donde tengo el kilómetro el kilómetro es el punto de referencia está diciendo que he hecho un segmento rápido yo sé que todavía es más rápido que he hecho 7.02 vamos ahora mismo por aquí terminamos 7.05 señores 7.05 y estoy fuera de forma bueno y ya volvemos a lo nuestro que era lo que nos interesaba así que nada ahora vamos a ir grabando terminando la grabación y ya continuamos bueno GoPro para vídeo